Del Travis Scott es muy fácil Ya, pero tengo que hacer cosas No tienes el... Mola bastante El paracaídas Ah, el paracaídas sí que lo tengo El micrófono Sí, eso no lo tengo, por ejemplo Mola muy bien La canción mola muchísimo Ya me la he dejado O sea, peña, peña, loco Hay gente, eh Sí Voy Puto Mario Mierda ¡Que no! ¡Eeeeh! ¿Vale? ¡Brooo! Lio Browstone Browstone ¡Vale! Voy ponte con Mario La etapa de Juan aquí ¿Has cogido la etapa? Sí Vale, voy a revirla Mierda 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 Me encanta este juego Me encanta este juego Me encanta este juego No Me ha asustado, eh? No, como revivió el compañero en el otro lado Y lo mato Se me ha asustado Se me había bugeado Se me había bugeado Me ha asustado ¿Dónde está el Brutus? Aquí Muerto, muerto el Brutus ¡Ayúúúúúú! No1000 Juan,илась aquí Difficultási ¡Ojo! Juan, te abro ese cofre, espera, voy Por favor Voy He abierto la cámara esta, eh Si, 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 si Tenéis minis Escudos Vamos a cambiarnos esto por unas caras Yo también voy a hacer lo mismo ¡Una jorda! Juan, tenemos unos minis aquí Ah, bueno, tu no Juan, coge el bazooka Y dame bazookazos Yo tengo balas, eh No, no, el bazooka de viendas Ah, yo tengo que hacer la misión también esa, creo Si Ah, yo también Me quedan un poco, creo Voy a mirar Desafío Mejor aquí El bazooka Si, llevo setenta y cuatro de doscientos Uh Espera, me voy a... Llevo más minis, eh Juan Ah, no, es el compañero de lancha ¿Eso no es? Si podéis cambiaros a una scar, eh Ya tengo la scar Vale, vale Si, es el compa Vale Vale, suba por el helicóptero Voy Y ahora nos vamos Espera, eh, Mario Eso no parece un bot Agua Agua No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, mamita Mamatita Bueno, ¿por qué no se me pone? Espera, eh, Mario Objetivo escaneando Ah, es un tío Ah Eh, ¿podéis tomaros esto? Baja, Mario Ah 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 Eh En el A What? Me da Mientras llevas un disfraz Vamos cracks Cracks El compa Me piro, eh No creo que lo diga Si que viene, si que viene Se está curando, ¿qué hace? Hasta luego crack Yo no lo tengo La siguiente partida Acabamos en el tiburón Y me los hago Ay, a mi no me refiero a nada para nada el baile, Pablo ¿Para? El baile de ese ¿Cuál? El del nivel 98 creo Ah Si, este Mario El de ligero Ah, si lo tengo, lo tengo Si, ligero Este Nooo Ah, esto está loteado Fuck What? Digo, porque se ven partículas como de humo Es Juan con el emote de correr Soy yo corriendo Dios Helicóptero ¿Dónde? En la agencia Ah, si, si, si Nooo Merece la pena Si quieres aterrizar por aquí Vamos al loot, vamos al loot Al abajo Ah, esto es luego Vamos Eh, moneda morada What? Ah, si, aquí hay Ah, si, creo que la he copiado yo también Hostia, una moneda tuya Me la he cogido Mira What? ¿Qué cojones? Escucho por aquí una moneda Pero no... Si, si, si La he cogido ¿Quién llevó la minigun? Yo Pilla Voy Voy Ojo Helicóptero, eh, ahora sí Lo escucho pero no los veo, tío Pero no los veo No los veo Ya, el compa Vamos aquí Oh dios, susto ¡Diuuuu! A mi me salió una escopeta un poquillo mejor que la que tengo, la verdad. Hola. Ah, aquí hay una moneda. Sí. Aquí. Arriba, ¿no? Sí. ¿What? Escáneate a ti mismo. Mierda. ¿Hay una misión de eso? ¿Hay una misión de eso? No, aquí en plan, hay un cofre, pero que necesito... Ah, tengo yo, tengo yo. El disfraz ahí hay. Sí, ¿dónde estás? Vale. Sí, vente. Lul, no sabía ni que estaba esa sala. ¡Woohoo! Pues me he hecho esto, va a 5 vida. Aunque bueno, ¿lo puedes llevar el escudo grande o me lo he hecho? Eh, sí. Sí. Bien, gracias. Habrá que romper esto, ¿verdad? Ah, no. Ok. Ya está, ya está. ¿Y esto es para moverte o como? Sí. ¡Wow! Increíble. ¿Cuál es tu manera de donde has sido? Me metió en el de al lado. Ah, coño. Nada, te saca aquí cerca. Volve, digo volve, no nos va. El compañero se ve que de vivo, eh Sí, sí, no me lo creo Eh, gente, por aquí Mira, mira, mira Muerto Está apagándose por la derecha Podemos subir a la casa, eh Voy a lootearle a este Tenéis esto, eh, si lo queréis Nada, yo tengo Hostia, yo necesitaría Muerto, muerto Va a venir más gente, eh, cuidado Tengo jumpas para pirarnos Otro muerto, aquí Vale, lo he rematado y está muy tocable el de ahí, eh Vale En helicóptero nuestro compañero ¡Lul! Eso es ¡Lul! Yo ya estaba empezando a disparar Venid aquí, ven aquí conmigo Voy Aquí hay uno solo ¿Dónde? Ah, sí, aquí Por aquí metido, no sé dónde Por aquí parece No sé dónde está ¿Está arriba? No, arriba No, no hay construcciones Por aquí abajo, eh Tiene que estar por abajo, sí, sí Eh, un franco Yes Igual está aquí Cuidado, eh Que puede estar aquí, Cocos ¡Míralo! Cocos, me remata Entra, 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 entra Está nada, tío No puede ser, tío No puede ser Está nada, Cocos O sea, Minicocos Es que sabía que estaba ahí De verdad, qué asco ¿Está dentro? Sí Sí Dentro de ahí Dentro de ahí, dentro de ahí ¿Nos revives o lo matas? A la izquierda Ahí está Buenísima ¡Oh! Corre, corre, corre Revívenos, Juan Sí No cojo cosas, eh Nos da tiempo de pillar el luz, yo creo Corre De igual que nos muramos Digo, que nos toquen las tormentas Grande Grande, grande, grande Buenísima Tengo el bazooka de venda, sí Nah, easy, pero tengo jumpad, eh Si queréis Pongo Pon jumpad Pon jumpad Vamos primero a lootear un poco, eh Corremos más rápido que la tormenta What, no me deja andar Ahora What, ah Ya no darás luz Vale, así y todo Un franco Un franco Ah, y me tiré, ya está menos, dale Vale Me piro ya Si, si Buah, minis Cerra Minis llevo yo 6 Vale What, ah Vale, vale, te doy balas Eh, de franco De franco, vale Y si me puedes curar con el lanzavendas, a mí a Cocos No, yo, a mí no me cure Muerto, he matado a uno He matado a uno, he matado a uno ahí Vale Os doy balas No, cuando, eso Bueno Vale, toma Balas Juan, yo necesito balas de minigun De minigun, vale Y de fusil Bueno, de todo un poco, ya me entiendo Minigun, toma Fusil, Juan ¿Y materiales? Muerto, muerto aquí Muerto, muerto aquí Muerto, muerto aquí Vale, vale, vale Estoy con el franco Imparable Buenísima Voy a entrar, eh A coger cosas What tal Le andaba el compañero, eh De atrás No, ¿qué? ¿Qué he hecho? No he pillado la escopeta, soy tontísimo Aquí tienes solo azul Sí, pero Estaba la spas Me la ha quitado el compañero Juan, balas de escopeta y de franco Toma Toma Eh, de escopeta tengo yo un huevo, eh Ah, ¿sí? Sí Ah, Pablo, toma, toma Eso ya tengo De franco Tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo Coco, toma Ojo De arriba No No ha cogido el compañero De franco Ahí tienes Sí Vale Y mini escudos También tengo Pero, ¿qué hace este? Cúbrete, inútil Vale la escopeta Va a ser que no 150, ¿otro? A uno que va solo por ahí Por Alameda Hay que subir Joder, tío Es que le quiero curar Para misiones No para el moverse No, hace ese ¿Cómo? Eh, ahí Subimos aquí En la atalaya Vamos a subir aquí Vamos por aquí arriba Sí, sí, sí Dale un mini A ver si se lo toma Hay un jumpa Encima de la atalaya Si podemos romperlo Vale, buenísima No hay nadie en la atalaya Ya, eh Vale ¿Por qué nos ha roto el árbol? Si alguien me explica Hola Hola ¿Otro muerto? ¿Ahí? ¿Al fondo? Ahí, ahí Disparad ahí Me cago en la leche Por favor Lo van a reanimar Lo van a reanimar Voy Le he dado, le he dado 24 ¿Veis uno? Vale, mando la kill Mando la kill Mando la kill Vale, vale Cúrame cuando puedas, Juan Claro, tío Se pone en medio Da igual, da igual Nada, nada No me lo he hecho No me lo he hecho Espero a Juan Sí, y así me hago Mientras la misión ¿Qué hace? Ojo Ya, ya, ya Tiene que haber uno solo Por lo menos, eh Doble barret Tenemos que entrarle un poco, eh Bajad Hostia, ¿qué cojones? Vamos encima a la casa Hostia, os doy material, eh Mierda Mierda Hay gente debajo nuestro ¿Cómo? Sí, sí, sí Hostia Ojo, eh Cuidado, eh Cuidado Hay gente aquí debajo No Se ha cubierto justo No, ¿qué? Sí, sí Me he agachado Voy Mario Me bajo, me bajo, me bajo Aquí, Juan Vale Hostia Que hace el compañero Es inútil, tío Están pegándose entre ellos Vamos a juntarnos Vamos a juntarnos Eh, venir aquí abajo Mario No sé si puedes Estoy contigo, estoy contigo Vale, ven ¿Tienes curas? Ven Toma, ahí está Te robo un mini Vale ¿Me dietas algo más? No Vale Cuida que creo que aquí hay más gente, eh Están aquí, están aquí Uno muerto Está ahí Vale El compañero, por favor Cubre arriba Cubre arriba, compañero Por favor Compañero inútil ¿Tienes mini? Toma Sí, tengo, tengo, tengo dos Tengo dos Vale, vale Hay que salir de aquí Este compañero, ¿no? Sí, sí, sí Eh, compañero Quita del puto medio ¿Me sigues, Cocos? Sí Estoy fuera, eh Vale, yo también Oye, es tontísimo este hombre, eh Tengo dos jump pads Tengo, tengo RPG también Les puedo disparar hacia arriba, eh Toma, Mario No sé si tiene Tengo balas de, de sobra De RPG Ah, me las coge el puto compañero No, está aquí No, eso puede ser tan tonto, tío Tan malo Sí No te creo Me lo que dogs No te preocupes No me lo que ¡No, no, no, no!